Música Imagino que habrá sido una semana de nuevo complicada, dura y además con las declaraciones del director deportivo del pasado lunes, no sé cómo las palabras. Bueno, lo primero, antes de todo, quería pedir disculpas sinceras a la afición por el partido que hicimos en contra de Espeleño, que me fui con malas sensaciones, fuimos con malas sensaciones y cuando lo ves varias veces pues te queda peor sabor de boca. O sea, mi equipo han podido jugar bien, jugar mal, son días buenos, días malos, pero siempre ha competido. Que es que no hay que ir y fue muy mal partido, la segunda parte fue horrible. Después, si quieres buscar excusas, porque Ilia con el 0-0 tuvo una ocasión, con el 1-0 de ellos tuvo Hugo, tuvo Pepe, después un penalti a Chey, pero eso es excusa. Pero nosotros tenemos que competir porque el escudo por donde estamos lo merece y el fútbol hay que competir. Y si no le compite al rival es muy difícil ganarle y más en esta categoría. Así que, de verdad, nos ha sabido todo muy mal, a mí en especial, porque me siento cargo de este grupo del vestuario y le pido de aquí disculpas. Hace una semana muy dura, como he dicho, cuando se pierde en cualquier club es dura, en estos club son durísimas. Yo, aparte, me responsabilizo siempre mucho por mi forma de ver la vida y, de verdad, y sobre todo a la gente que viajaron, que estuvieron hablando ante el partido con alguna familia que fue. Y una lástima tan leo que tantos kilómetros que hicieron y el gasto que tiene. Y no supimos recompensarles, ya no con resultados, porque al final es fútbol, sino con compromiso, que es un poco la palabra que hemos repetido esta semana. Y no que los jugadores no tengan compromiso, sino que al final está en una situación fuera de casa negativa, que esa situación negativa se está convirtiendo en que el equipo se bloquea en diferentes facetas o diferentes partes de los partidos fuera de casa. Y ese es nuestro trabajo. Son jóvenes, no es fácil jugar en el Jerez, lo llevo diciendo siempre y ya está. ¿Las declaraciones del mío? Yo no estoy aquí para hablar de esas cosas. De verdad, hay menos 24 horas o 48 horas. Me hubiera preguntado, no te lo vas a creer, no la he escuchado. He leído un párrafo que me ha enviado un amigo de lo que hablo de mí, pero yo no voy a hablar de eso ni mucho menos. 24 horas. Al final del partido de mañana, otra mierda de final, puta final, lo siento. Y tenemos que afrontarla con toda la energía posible y con todos los argumentos posibles para sacar los tres puntos y ver las cosas más positivas. Esto es fútbol, como tú dices, ¿usted se siente cuestionado o un resultado que mañana no sea positivo podría significar tu cese? Ni lo he pensado. Si he cuestionado, normal que lo esté. Cuando el resultado no viene el entrenador es culpable. Ni lo he pensado. He pensado en preparar el partido, en llenarme de energía positiva, intentar preparar el partido lo mejor posible ante un buen rival. Lo vi en directo el mismo domingo contra el Peleño. Me fui por la mañana y lo vi en directo. Y es un buen equipo, dinámico, joven, con calidad. Iba a ser difícil contrarrestarle y hay que tener mucho cuidado porque tiene una buena contra. Así que en ese aspecto, no es que no tema por mi puesto. Es que es lo que menos me preocupa. Que me preocupa por qué mi equipo hemos pasado cinco veces por el mismo camino fuera de casa y no hemos caído cinco veces en el mismo agujero. Porque alguna vez puede ser casualidad o alguna vez puede ser esa suerte de que no hemos metido nosotros, por ejemplo, el día del Coria. Que tenemos varias... Y bueno, se equivoca Matías y nos cuesta algo de ello y a partir de ahí nos volvemos un equipo vulgar. Eso sí que me quita el sueño, eso sí que me quita el dolor de cabeza. Así que lo que me hace pensar es cómo puedo solucionar eso fuera de casa. Pero bueno, ya eso está olvidado. Ya pensad el lunes en el Córdoba que va a ser un partido muy complicado. Tengo un buen equipo y va a ser un partido muy difícil. Y venís de partidos en casa muy buenos, o al menos los resultados sacándolos adelante y de fuera todo lo contrario. ¿Te está costando cada vez más levantar la moral de la tropa, digamos, de una derrota a cuando tenéis que afrontar un partido en casa? Por supuesto. Antes de con las derrotas, ya el miércoles, el jueves, el equipo yo ofrezco. Ahora, hasta hoy, no he visto el equipo. He visto una semana jodida, complicada para ellos. Yo, lógicamente, tiene mucho peso, mucha responsabilidad. Yo intento evadirlo, por eso soy así, porque intento evadirlo. Quiero quitarlo de la carga. Son jóvenes y al final todo tiene la palabra experiencia, estar significado por algo. Y por eso me responsabilizo tanto. Si yo tuviera a 20 Oca, que tiene una edad, que tiene experiencia, a lo mejor mi forma de expresarme a ellos sería diferente. Pero yo, chico de 20 años, 19 años, no es fácil jugar al Jerez. Entonces, tengo que responsabilizarme y sin ningún problema. Aparte, tengo mi grandísima responsabilidad de los partidos fuera de casa. Esto es el fútbol. Con mucha energía. Mañana me gustaría que todos fuese marcado con mucha energía. Estamos pasando un mal momento. Vemos todo gris ahora. Pero estamos preparados y somos conscientes de la situación en la que estamos y vamos a sacar esto adelante. Estoy súper convencido. Lo digo sinceramente, no voy a engañar a nadie. Pero estamos convencidos. Una semana muy dura. Igual que a los jugadores hoy, ya les he visto un poco la cara más alegre, más tranquila. Yo también. Soy humano. Me gusta mucho esto. Para mí fue una apuesta muy importante para mí. No me importa lo que digan de mí. Si me importa es que por qué los resultados fuera de casa hemos caído cinco veces. Por lo menos hemos caído igual. Es que no puede ser. Entonces, hace falta más trabajo, más mentalidad ahí, más compromiso. Y en eso estamos. Intentar preparar a los jugadores también fuera de casa. Pero ahora mismo, nuestro objetivo número uno, mañana al Córdoba B. Buen equipo, como he dicho. Muy buen equipo. Iba a ser un partido complicado, pero estamos convencidos que si mañana esa unión que siempre hablo, que a ellos no se puede pedir nada, a la afición. Igual que le pido antes disculpas. Le pido que mañana vayamos con esa mentalidad positiva. Si cabe esa posibilidad, que por favor nos den la posibilidad que hasta después el pitido de árbitro que hagan los reproches o que signifiquen lo que ellos quieren expresarnos, pero que hasta el 95 que pide el árbitro, que nos den esa oportunidad, que mañana no vamos a dejar la piel, no vamos a dejar la cara, no vamos a dejar los huevos para sacar esto adelante, sacar los tres puntos. Y a partir de ahí, si Dios quiere, preparar un partido fuera de casa que nos dé ese equilibrio, que todos no sean finales. Los equipos al final están en una posición cada uno, una posición en la que yo pensé que iba a estar. Somos nosotros los que no estamos en la posición en la que creíamos al principio que íbamos a estar y tenemos que cambiar esta situación. Córdoba es un equipo que le gusta jugar con espacio. ¿Os viene mejor esta circunstancia de jugar en la juventud que en Chapin? Para mí no. Mi equipo es jugar. Nosotros entrenamos con pelotas, casi todas las tareas las hacemos con pelotas. Queremos jugar, queremos ser protagonistas de los partidos y yo no soy así. Como juegue bien el Córdoba B, me meto en un campo más pequeño. No, las circunstancias, ojalá, ojalá jugáramos en Chapin. No solo más pequeño, sino que no es tan buena. No es tan buena. Yo daría algo por jugar en Chapin. Porque creo que con balón Córdoba B y nosotros nos va a haber mucha diferencia. ¿Has visto, no sé si Arenga en el vestuario, ahora está el presidente? No me habrá dicho una palabra. No sé si se puede compartir o decir más o menos que... Al final le ha presado confianza al grupo. Y que, hostia, que estamos donde estamos, que tengamos responsabilidad, que no solo armiste y que todos tenemos esa parte de culpa. Y bueno, que mañana es un partido importante, que lo vamos a sacar, que tienen la confianza de ellos. Y que, bueno, un buen puncito que siempre es positivo para el partido de mañana. Ellos estaban tan de acuerdo que mañana es un partido importante. Hemos visto las imágenes de Espeleño, los errores que hemos cometido, errores brutales, cosas que hacemos que no hicimos y cosas que no hacemos que hicimos. Y hay que cambiar esa dinámica, tanto en casa como fuera de casa. Pero lo te digo, de verdad, optimistamente, vamos a la vuelta de la situación. Estoy con mucha confianza, con mucha fuerza. Y mañana tiene que ser un partido importante para sumar de tres y engancharnos en esa zona, la zona alta de la clasificación.